Hola, soy Tata Solarte, cada sábado en punto de las 11 de la mañana les presento el conteo más importante de la música tropical en Colombia. Esta semana tenemos tres novedades. La primera, Juanes, que estuvo de visita aquí en Tropicana, todas las fotos en TropicanaFM.com. Novedades tiene que ver con Nacho Acero, que debuta en el conteo y lo mejor, lo hace con una canción exquisita, Salsera 100%. Se llama Te lo juro, le damos la bienvenida a Nacho Acero. Y lo tercero que les quería contar es que Jorgito Celedón con su canción que empieza como reggae pero que después se vuelve vallenato, también llega a Los Durísimos. Esta semana es el durísimo número 19. Aquí tengo todo el conteo y es la posición 19, ni un paso atrás con Jorgito Celedón. Gracias a todos por estar siempre con nosotros aquí en Tropicana. Soy Tata Solarte y nos escuchamos siempre a las 11 de la mañana con Los Durísimos.